Rusia informó hoy de más de 11.000 nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas, lo que supone una cifra récord de contagios confirmados en tan solo un día desde el estallido de la epidemia del nuevo coronavirus en el país. En la última jornada se confirmaron un total de 11.311 casos de COVID-19 en 84 de las 85 entidades de la Federación Rusa, de ellos casi el 50% sin manifestaciones clínicas. Con estos nuevos datos, el total de casos diagnosticados con infección de coronavirus desde que se lleva a registro asciende a casi 180.000 personas, lo que coloca a Rusia en el sexto lugar mundial por número de contagios. Moscú sigue siendo el principal foco infeccioso del país con un total de más de la mitad de los casos, cerca de 92.280 personas y con un número de fallecidos cercano a las 905 personas. Esta misma semana Rusia ha presentado un plan de desescalada paulatina de las medidas restrictivas adoptadas para contener la propagación de la epidemia. Esta estrategia se aplicará por los gobernadores de las regiones del país teniendo en cuenta la situación específica de cada una de ellas. El presidente ruso Vladimir Putin, que desde hace varias semanas teletrabaja desde su residencia campestre a las afueras de Moscú, ha dado el visto bueno al plan pero ha advertido a los gobernadores de que ellos asumen toda la responsabilidad por las consecuencias de su aplicación.